Esto es J.R. Studio Espérate, déjame cambiar de cámara que es que no estoy acostumbrado Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a J.R. V. Studio Y en la tarde de hoy, lo debido es deuda ¿Sabes lo que tengo aquí? ¿Tú sabes lo que tengo aquí conmigo? Mira, déjame cambiar de camarita para que tú veas lo que tengo aquí conmigo Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira que cosa linda Esto es la Rodecaster Pro 2 ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo se ve? Es livianita A mí me encanta Pues esta es la Rodecaster Pro 2 Esto es una bestialidad Esto es una cosa fuera de este mundo Primero, por lo chiquito que es Porque esto no mide más Yo creo que esto tiene unas 13 pulgadas De ancho, más o menos Porque la estoy colocando ahora mismo aquí Sobre la MacBook Air de mi esposa Y es exactamente la misma huella 13 pulgadas de ancho Quizás de alto es un poquito más Pero más o menos Tiene 13 pulgadas de ancho Con esta maquinita Hoy día usted puede hacer Todo tipo de grabación y transmisión De audio Para radio, para podcast Específicamente Este Y es una chulería Yo la he estado probando Durante toda la semana Y les puedo decir que La quijá se me cae De 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 lo que puede hacer Déjame cambiar la camarita Para más o menos ponérsela Por aquí Pues la Rodecaster Pro 2 Si se fijan en pantalla Ella tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis canales Seis feathers Lo que se conocen como feathers Para uno Utilizar Los micrófonos Vamos a Enseñarles la parte de atrás Si se fijan Ella tiene Déjame ponerla Por aquí Tiene Uno Dos Tres Cuatro micrófonos XLR Pero son Lo que le dicen en combo Porque usted puede conectar también En estos mismos canales Cosas como guitarras Keyboards Etcétera, etcétera Lo que se le conoce como MIDI En estos cuatro canales Estos cuatro canales Pues lógico Tienen en la parte de al frente Sus cuatro canales Canal uno Dos Tres Y cuatro Estos dos canales que están aquí Adicionales Este de aquí de la esquina Específicamente Es para controlar Esta sección de acá De Los pads Los smart pads Estos smart pads Usted puede colocar Sonidos Como introducción A shows Música Anuncios Etcétera, etcétera Y puede colocar O utilizar Mejor dicho Los efectos especiales Que vienen Con la Con la Rodecaster Pro Interna La Rodecaster Pro Si usted se fija Tiene Unos filtros De De compresión Esa Específicamente Para todo tipo De micrófono Ella Es Esto es una computadora Como quien dice Tiene las dos salidas Para bocina Tiene las cuatro salidas Para los cuatro micrófonos Y los cuatro audífonos Tiene la conexión La habilidad De uno Poder conectarse A dos computadoras A la misma vez O Utilizar Una computadora Para grabar Este Todo el sonido Y la otra Digamos por ejemplo Para hacer una transmisión Para transmitir O utilizar Un disco duro externo Para grabar Lo que Lo que se está grabando Pero lo más Brutal de ella Es que Tiene Para poder Colocar Un SD card Un micro SD card Y uno poder Grabar El show Lo más brutal De esto es Que Ella te graba Tanto el mix Como Eh Déjame cambiar aquí De camarita Como El El mix Como dije Te grabo el mix Y te graba Todos Los nueve canales ¿Por qué digo nueve? Digo nueve porque Déjame ver por acá Aparte de que tiene Seis canales físicos ¿Te ve? Esto es medio difícil Seis canales físicos Los otros tres Van a salir en la pantalla Esos son digitales Eh Y esos canales son Como quien dice El main Que es el que va Hacia la computadora El bluetooth Eh No el bluetooth No el bluetooth El bluetooth está aquí En el En el Cinco En el canal cinco Eh Creo que tenía ahí El Sí perdón El bluetooth Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Espérate como era Canal uno Canal dos Canal tres Canal cuatro Son las cuatro micrófonos Eh Sí El bluetooth Este canal cinco Es para el bluetooth El canal seis Es para los smartpads Y digitalmente Tiene dos Eh Ya tenemos seis Siete Ocho Que son las dos salidas De De computadora Siete Ocho Y hay uno Hay uno noveno Que Deja ver cuál era El 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 master Que es en que entonces uno sube y baja Con este botoncito de aquí Déjame cambiar acá Este Multitasking Ok Este botoncito de aquí grandote Es para Colocar Eh Subir el El master control El El audio master Pero también este Este botón Es smart Es inteligente Porque te ayuda A navegar a través de La pantalla Usted por ejemplo Quiere Eh Subirle el Gain Digamos Al micrófono número uno Pues usted toca Este botón de acá arriba Y accesa La información Que tiene acá arriba El micrófono número uno Y utilizando este botón Usted va presionando O va rotando Y el va cambiando A través de Todo lo que la pantalla Le presenta Este botoncito de aquí Gordo Que si se fijan Dice Rec Para eso mismo es Cuando usted inserta En la parte de aquí atrás Un SD card Acá arribita Sobre el puerto de Ethernet La que también puede conectarla Al Ethernet Eh Se graba Todo el audio Que usted esté Haciendo Al presionar Este botón Y todo eso se graba En esta máquina Usted no necesita Tener Usted no necesita Tener Que una segunda computadora Le esté grabando Digamos en Audition O digamos En Eh Cualquier otro programa Audacity Por ejemplo Que usted le grabe Que esa otra computadora Le esté grabando A usted Todo el audio Que está Produciéndose Aquí Y lógico Ella tiene El botón De power Donde El power Es a través De un cable USB-C Thunderbolt O Sí Thunderbolt Creo USB-C Las conexiones A la computadora Son USB-C También Thunderbolt Y ¿Qué más Tengo por aquí Ajivita? Ah Y la pantalla Es Dactil La pantalla Es Touch Lo más brutal De esto Es que Miren Por detrás Usted puede Eh Conectar La Esta 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 Rodecaster Pro A un Vesamount Usted ve esos Cuatro botones Que están ahí Esos cuatro Rotitos Déjame cambiar aquí Usted ve esos Cuatro rotitos Que están ahí Estos cuatro Rotitos Tornillos Es para un Vesamount O Usted puede utilizar Un Con un adapter Eh Para conectarle Por ejemplo Colocar la La Rodecaster En un trípode Esto es un Un tornillo De tres octavos Ok O sea que Esta Esta Rodecaster Puede tenerla En el aire Yo la he visto En el aire Guindando en su estudio Y tener la parte De abajo De su teclado De su De su desktop Libre Para usted Poder Este Manejar Y hacer Todo lo que tiene que hacer Con su teclado Déjame colocar Esto Por aquí Que no moleste Y nos vamos Por acá Y entonces Yo pues Durante la semana La he estado probando Con los micrófonos Del trabajo La he estado probando Conectándole El celular Usted puede conectarle Déjame coger aquí Usted puede La Rodecaster Pro Tiene un sistema De Wi-Fi Y Bluetooth Interno Donde con su celular Usted puede conectarla Utilizando El Bluetooth De su celular Ella se conecta A la Rodecaster Y utilizando El canal 5 Usted puede hacer Por ejemplo Llamadas telefónicas Y tener a alguien Hacer una entrevista A alguien Utilizando el celular Y hasta puede tocar Música Yo ayer lo he probado Usted puede tocar música Desde su celular Entra a la consola Y se escucha Vamos a escuchar Una entrevista O una llamada Que yo hice de prueba Utilizando El celular Ahora mismo Esto es que Estamos conectando La cámara Estamos usando El celular También como cámara Y se ve Esta configuración En el teléfono Pero vamos a hacer Vamos a colocarle Un audio Que yo grabé Ahorita Dándole una llamada A mi hermano A Florida Utilizando La Rodecaster Vamos a hacer El corte ahora Del video Y regresamos En breve Para terminar Con esto Y en estos momentos Yo voy A bajar Un poquito El audio Porque quiero utilizar Ahora El bluetooth Quiero hacer una llamada Utilizando el bluetooth Vamos a llamar Al señor Mi hermano Jorge Javier Valenzuela Hello Hello ¿Cómo tú estás? Sí ¿Me oyes? Bien ¿Y tú? ¿Qué haces? Te escucho ¿Me escuchas bien? Actualmente Sí, estoy guiando Bueno, sabes que Estás En vivo Estoy utilizando Haciendo una prueba De sonido Estoy utilizando La Rodecaster Pro 2 Utilizando aquí El bluetooth La maquinita Tiene la habilidad De conectar celulares Bluetooth A uno de los canales Y hacer una llamada Vía telefónica En estos momentos ¿Dónde tú te encuentras? Para que nuestro público Sepa Más o menos La distancia De donde estamos Llamando Mire, yo me encuentro En Valdosta, Georgia Eso es El sur de Georgia Entre Florida Y el estado de Georgia Y a diablo ¿Y qué haces por ahí? Estoy trabajando Gracias a Dios Qué bueno Estamos aquí Haciendo patria Ven acá Y la musiquita de fondo ¿La escuchas bien? Se escucha Se escucha muy bien ¿Y tú estás Escuchándome a través Del celular O del carro? Estoy usando CarPlay Ahora mismo Estoy usando Por Bluetooth Ok Ok, perfecto Ah, mi tío Eso es bueno saberlo O sea que ¿Y estás corriendo O te detuviste? No, estoy corriendo Ahora mismo Tengo un semáforo Pero estoy corriendo Ah, o sea que la señal Aunque estés corriendo Y estés a medio chalco Se escucha de maravilla ¿Tú vas a escuchar bien entonces? Sí, yo te escucho De show Porque yo Pues lógico Tengo aquí El micrófono Mejor dicho El audífono Conectado también A la Rodecaster El micrófono que estoy usando Es el mío de casa También conectado A la Rodecaster Y la Rodecaster Ahora mismo También está grabando El audio A un SD card Micro SD card Que tú le puedes insertar En la parte de atrás Y a la misma vez La Rodecaster Graba el audio Durante toda la transmisión Pero lo bueno Lo bueno de todo esto es Que la maquinita esta Tiene Uno, dos, tres Tiene como nueve canales Entre los cuatro micrófonos El bluetooth La musiquita de fondo Etcétera, etcétera Y cada canal Brutal Cada canal se graba Por separado En la SD card Aparte de que también Graba el mix Pero No te vayas muy lejos Porque te voy a poner aquí A alguien que yo creo Que tú conoces mucho Espera, no te vayas Eh, hola Ok Javier ¿Me escuchas bien? Eh, el Wimo El Wimo El Wimo Que canto y sobra ¿Cómo tú estás, papá? Estamos, tío Qué bueno Oye Qué gusto saludarte, Wimo Gracias, gracias Me hacía falta escucharte Coño, me cago en la madre Hace tiempo no te escucho Igualmente, igualmente Un placer escucharte Cuéntame Mira, y la cervecita ¿Ya te la sigues dando En los weekendes? Eh, de vez en cuando Pero estamos en bajita Ahora mismo Estamos portándonos bien ¿Estás con la Miller? Estamos, no Estamos con la Míkelo Que es la que le damos De vez en cuando La Míkelo, la Míkelo Ah, pues sí, sí, sí Está bien Mira, te voy a contar un chisme Eso te iba a preguntar Si tenías algún chisme Ejeciente Quería, tú sabes que La Jago Eh, se va a tirar Para la gobernación Sí Estamos al tanto De todo eso ¿Y tú sabes cómo está el Gobe Ahora mismo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Cuéntame El Diablado Está encojonado Mira, te voy a dejar Porque es que Eh, el ¿Cómo se llama el tipo este? El hermano tuyo El Rafael Ajá Ya me quiere cortar Me dice que me vaya Para el carajo Ah, hombre Váyase, váyase Váyase, primo Pues te veo Y te me cuida mucho, papá Y espero verte en alguna próxima ocasión Aquí en Puerto Rico Espero que no sea en momentos de tempestad Y de huracán Que estamos Nos hemos safado Nos hemos, tú sabes Salvado de ciertos huracancitos Que están por ahí dando vueltas Así mismo, así mismo Anda derechito, Guimo ¿Sabes? Anda Ya tú sabes Pues te voy dejando Que me están quitando el micrófono Bye, bye, bye Y me voy por el rato por aquí Y ahí teníamos al Guimo Investigador Es que la Roadcast del Pro También tiene un pad de sonido Donde tú puedes añadirle el sonido Que te dé la gana Y también tiene efectos vocales como ese Como el del Guimo Investigador Que yo creo que el todavía El Gangster sigue por allá en Estados Unidos Desde Florida haciendo la mega, ¿verdad? Correcto Él trabaja, digo, visita de vez en cuando la isla Pero también Él tiene su estudio allá en En su apartamento en Miami Y Trabaja remoto Ya, la que cosa más terrible Qué fácil están los chavos ahí Eso es así Eso es lo que nos permite Eso es lo que nos permite hoy día la tecnología Trabajar de cualquier parte Pero ahora mismo yo tengo aquí La MacBook Pro del trabajo Y esta Roadcast del Pro Con todo lo que ya tiene Que te graba en un SD card También te puede grabar a la computadora Tiene efectos especiales Le puede meter el sonido Tiene para cuatro micrófonos XLR O sea, aquí tú tienes Si tú haces en tu casa Un estudio chiquitito Como el que yo tengo aquí en casa Chacho Te pones a ser chavos desde tu casa fácil Así es Bueno, papá Pues Cuídate Siga por ahí dando vueltas Asegúrese de llegar a tiempo A su casita o a su apartamento Y nos vemos en la próxima Qué bueno estar en tu podcast Primera vez que me invitas Desgraciado Bueno, este no es el podcast mío Esto es como una prueba de sonido Porque tengo la música que no es No tengo la mía Pero más o menos Ok, voy a la puerta Exacto Estoy con la música Pero sí Pero estás probando la consola Exacto La estoy probando Lo que pasa es que En mi caso Con la mía Pues tengo que hacer Otro tipo de conexión Para que entonces Se escuche la llamada telefónica A través de De la consola Y de la computadora ¿Qué versión es esa consola? Esta es la Roadcaster Pro 2 Una Animalada La 2 Sí, la 2 Una cosa Fuera lo común Yo te voy a tirar una foto Y te la voy a enviar Para que veas Lo chiquita que es Y Sí, porque ya había visto Ya había visto la 1 Ya había visto la 1 Pues es más chiquita Y creo que la pantallita Está como mano derecha Y la 2 Y la Esa tiene la pantalla Como en el medio Sí, arribita Y un poquito elevado En forma de 45 La 1 es toda plana Exacto Correcto Pero esta Esta pantallita Es touch también Tú puedes tocarla Como si fuera un celular Y Y bregal en ella Porque Los feathers abajo Que son los canales 3, 4, 5 Son 6 nada más Pero digital interno Tiene hasta 9 O sea que Los otros 3 Tú los bregas En la pantalla Yo vi un video de ella Que también a través de un canal Le conectaron un monitor El touch Y la persona Tenía su propio Su propio audio Y su propio efecto Grabado en esa pantalla Y lo que hacía Era que Tocaba la pantalla En vez de ir a los botones Pues Todos sus efectos Él lo hacía en la pantalla En el iPad Como lo hacen En las emisoras de radio Hoy día Exacto Pero en este caso Yo Cuando Cuando utilizo Para transmisión De video OBS Pues Todas esas transiciones De cámara Pues lo hago Con el celular Porque Le instale al celular Creo que se llama OBS Ninja Y él se conecta A la computadora Y todas las escenas Que uno tiene En el OBS Tú lo manejas Con el celular No tienes que estar usando El mouse Ni tocando la pantalla De la computadora Todo es desde el celular Botoncito Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 Así sucesivamente Excelente Pues nada Te voy dejando Que estoy aquí Ya me voy a Dar un bañito Para coger la tarde Libre Y no te apures Que en algún momento Cuando haga un podcast Te llamo Dale Cuidado mucho Abrazo bebé Te amo Y suavecito Por ahí En Florida Déjame prender acá Y ahí Como escuchaban Teníamos A mi hermano Jorge Javier En Florida Dijo Florida Dijo Georgia Creo que Georgia Está entre Florida Entre Florida y Georgia Está haciendo trabajos por allá Él trabaja con SBA Small Business Administration Bueno Yo creo que eso es todo por hoy Yo lo que estoy haciendo Es meramente prueba Porque esta maquinita La vamos a utilizar Haciendo Remotos En la calle Y Yo digo Pues mira Yo lo que necesito es Pro Yo lo que necesito es La Como dicen por ahí Cacomelaza Diablo Que clase de palabra vieja Yo lo que necesito es La melaza De la melaza De la melaza Para poderte hacer Un buen trabajo Y Una MacBook Pro Que también la tengo por ahí Más esta Roadcaster Pro Creo que El talento Pues De los compañeros de trabajo Podemos hacer Un tremendo show Así que Los voy dejando Se me cuidan Cualquier información Yo se las voy a dejar En el En los show notes Para que ustedes Busquen la Roadcaster Pro Creo que Está en Amazon La pueden conseguir No estoy bien Claro del precio Pero Para lo que hace Para lo que hace Esta maquinita El precio está Súper Súper brutal Así que Vayan a ese link Tóquenlo Y si se deciden Hagan la compra Que me ayuda A mí En lo En lo que a mí Concierne Así que Nada Nos vemos en la próxima En otra edición más De JRV Studio Studio